Amigos yumbeños del Parche Televisión y Yumbovalle.com Hoy les saludamos desde la carrera quinta con calle Lovena Y nos encontramos con un ejemplo de familia que invita a toda la comunidad a integrarse Doctor Moisés Orozco y su familia, bienvenido Doctor Moisés a las cámaras del Parche y Yumbovalle Muchas gracias al Parche TV Hoy pues que se inicia la navidad con el alumbrado Invitar a todas las familias yumbeñas a que pasen una feliz navidad y un próspero año nuevo En paz, en alegría, en tranquilidad, sin pólvora Para que no vamos a tener esos inconvenientes con estos niños que desafortunadamente se queman por esta época de sembrina Es una invitación que le hago a toda la comunidad yumbeña para que pasen una feliz navidad y un próspero año nuevo De parte de Moisés Orozco y de los Amigos de Corazón por Yumbovalle Bueno Doctor Moisés Orozco, aprovechando esta oportunidad que usted ha sacado de su agenda tan apretada Usted también nos tiene noticias positivas para Yumbo Me contaron que ya se inscribió usted como candidato oficial para la Cámara Por todo lo que tiene que ver con la comunidad afrodescendiente de Colombia Sí, eso es cierto Ayer me inscribí en la ciudad de Cartagena Como aspirante de la Cámara de Representantes por Circunscripción Especial Representando las comunidades afro del país Esto se dio pues a la oportunidad que me dio el doctor Yair Acuña para encabezar pues este proyecto político que él lidera Y que afortunadamente tuvo en cuenta a un yumbeño para sacar adelante este proyecto Me siento muy honrado y muy orgulloso de poder liderar esta bandera y de sacar adelante no solamente nuestro municipio sino el Valle del Cauca Doctor, entonces aprovechemos que actividades se vienen Moisés Orozco y los Amigos de Corazón por triunfo para realizar como integración en esta Navidad Bueno, como siempre y para recordarle pues a toda la comunidad que este año también estaremos haciendo presencia con los regalos de los niños yumbeños Eso es una tradición para nuestra familia, cada año lo venimos haciendo Este año no va a ser la excepción Y también vamos a empezar a hacer una serie de actividades deportivas en todos los barrios de nuestro municipio y del departamento del Valle Muchas gracias doctor Moisés Orozco por compartir con nosotros Y como lo ven ustedes amigos televidentes del parche Televisión y Yumbo Valle Doctor Moisés Orozco y Cuña con su familia dando un ejemplo en esta Navidad de que hay que estar unidos ¡Feliz Navidad para todos los yumbeños!